Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal Solilo de Gimsete y bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal y bienvenidos al inesperado trailer de Space Jam The New Legacy, que en español se diría Las Nuevas Leyendas. Y si chicos, tenía ganas de ver este trailer y de accionarlo con todos vosotros que ya se ve muy canon. Y si, me gustaría mucho verla ya que me vi la primera peli, la antigua de Space Jam, que me encantó muchísimo su humor, su trama y todo eso. Y veremos si esta película me dará la satisfacción de vermela que me guste. Así que bueno chicos, sin nada más que añadir en 3, 2, 1, play. Un momento. Ahora si lo tengo, así que dámosle el ya. Ok. Ok, la típica discusión entre padre y hijo en plan, yo no creo que sea la misma, no quiero ser este. Ok. Lol, a lo Matrix, tío. Dom, el hijo se llama Dom. Ahí lo ha dado, ahí lo ha dado. Lol, cabal, Dino Scream. Madre mía, tío. Lol, me encanta que el villano de esta peli sea Warma Film, el actor. Me encanta, tío, me encanta. No, 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 no. Guau, es que en versión cartoon se ve muy increíble, tío. Guau, acabo de ver a Superman aquí en esa lista. ¿Qué es Superman? Acabo de ver. Me encanta, tío. No, 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 no. Ganaremos el juego. Lola, el diseño de Lola está talento, tío. Se ve muy guay, sí, sí. Oh, shit. Space Jam, la nueva leyenda. Oh, la nueva era. La yaya, tío. Que me encanta la yaya, tío. Lol, chaval. Guau, me siento muy hypeado por este trailer. Tengo ganas que se estrene. Ha dicho que será en julio, pero no sé en qué día, pero será en julio. Así que guau, chicos. Ganas tengo de ver esta peli. Pero bueno, eso lo descubriremos en el día de julio. Bueno, es que es en esa semana. Así que bueno, espero que les haya gustado de este vídeo. No olviden suscribirse para más. Like, suscribiros. Abajo tenéis cositas muy chulas e interesantes. Suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También seguirme en mis redes sociales. También en mi Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, en los demás vídeos. Y también... Y también seguidme en mi Instagram, que sigo estando activo en ella. Para que así podáis verme todas mis estupideces. Así que bueno, nos vemos. Bye. Bye.